¿Qué es la acción de la Dirección del Registro Civil? No se ha podido cumplir con estas necesidades que han planteado respecto de cuestiones que tienen que ver con la identificación de las personas realizando trámites de DNI y también se ha procedido a realizar casamientos de aquellas personas que así lo habían solicitado.